Game Factor demuestra de nuevo que sus productos son innovadores y de calidad. En esta ocasión lo hace con su nueva línea Optical, con un teclado mecánico óptico que tiene una velocidad de respuesta de 0.2 milisegundos, comparado con un teclado mecánico que tiene hasta 3 milisegundos, y aún más rápido que un teclado común que tiene por lo general 40 milisegundos. La velocidad que ofrece este teclado mecánico óptical llevará tu experiencia gaming a un nivel más alto. La sensación que nos ofreció el escribir fue muy agradable, ya que no requiere mucha presión en el teclear, y es más silencioso que un teclado mecánico estándar. Si deseas personalizar las teclas no tendrás problemas por su alta compatibilidad con teclas comunes. No nos olvidemos del RGB, que se puede personalizar a tus colores y animaciones favoritas. El mouse Optical es otro producto de esta línea de Game Factor, que aparte de su excelente diseño ergonómico, cuenta con 7 botones configurables y un botón para controlar los DPI, capacidad de deslumbrar con su iluminación RGB, y es más preciso con su nuevo sensor óptico Pixar PMW3325. Encuéntralos a un excelente precio en nuestra página web www.digitalive.com.mx ¡Gracias! ¡Gracias!